hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente aquí al canal de chino interactive videogames y en esta ocasión pues traer un vídeo a nivel personal de lo que fue el día de ayer la presentación de la consola de son y la playstation 5 ya de manera oficial pues se presentó el día de ayer ya como todos sabemos no incluso ya hay hasta hasta meses allá de esta consola no pero pues el día de ayer ya se hizo de una manera oficial cómo hacer de manera física esta consola ya pudimos apreciar todo lo que es su diseño el diseño de los controles y pues algunos accesorios que va a traer esta consola así como también pues van a ver dos opciones para poder jugar videojuegos tanto como físicos y pues la otra que va a estar pues para el público que quiera jugar videojuegos digitales entonces algo que me parece a mí a nivel personal me pareció muy buena la presentación de sony enfocándome en lo que es la consola porque vimos que obviamente presentaron muchos muchos títulos de juegos pero en esta ocasión pues estoy dando como un pequeño criterio personal de lo que a mí me pareció esta videoconsola y déjenme decirles que yo no no me esperaba sinceramente el diseño a como lo estamos viendo en este momento de la playstation 5 yo creía que iba a ser de color negro y algo así y cuando vi el diseño sinceramente comprendí que sony lo que está tratando de hacer es dar un pequeño salto no un cambio o una innovación pues para las consolas de nueva generación a mí me encantó sinceramente ver después el color blanco como combinado con el negro de la consola me encantó muchísimo el diseño la forma que tiene el control como les digo a pesar de que hay muchísimos memes de esto de esto no pero creo que si son y hubieras lanzado una consola de otro color de otra forma creo que lo mismo hubiera sido pues lastimosamente ya está como muy manchado esto no desde desde el hacer menos después pero como vuelvo y repito me pareció muy bien me pareció muy bien la idea de las dos video consolas y pero existen también muchas interrogantes que yo me esperaba en la presentación el día de ayer por ejemplo yo me esperaba que de manera oficial pudieran describirnos a detalle de sus características técnicas ya oficiales pues en la presentación me queda duda si en la consola donde vas a poder jugar videojuegos de forma física obviamente también se va a poder jugar digital es lo que creo como está la retrocompatibilidad yo recuerdo que habían anunciado que iba a poder utilizar todas iba a ser compatible con todas las consolas no pero al final como que se decidió sólo ser retrocompatible con playstation 4 me da muchas dudas con lo que es la consola digital no o sea el espacio de almacenamiento que va a tener y me pongo a pensar mucho de que de cuánto tienes que ser mi ancho de banda pues para poder descargar juegos entonces hay cosas que para mí pues quedaron un poquito en el aire y que me va a tocar investigarlo por aparte o me imagino que son y pues ya lo ya lo publicó lo va a actualizar en su página no sé me imagino yo pero es algo que yo me esperaba pues en la presentación como les decía a mí me ha encantado también el control el mando siento que es un diseño bastante bonito y concuerdo con muchos a que sus flechas cursores se pasan se parecen muchísimo a las que nos nos que nos mostraron en la psp y pues bueno vamos a ver cómo 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 se va a sentir ya físicamente el es el control no el mando de esta consola así que amigos este este vídeo es un criterio constructivo para sony un criterio muy personal y yo no soy de las personas que entra en debate que consola es mejor de ese sentido de crear un debate pues sino que yo siempre he respetado todas las videoconsolas yo también tengo xbox acá aunque yo siempre he tenido videoconsolas de solosamente no tengo playstation 4 que en su momento pues si esta videoconsola playstation 5 es compatible con con 4 pues preferiría comprarme una playstation 5 no pero no soy de las personas que o de los videojugadores que se dedican a criticarlos pues no yo respeto a los videojuegos como tal y creo que todas las consolas se merecen su respeto y al final lo que interesa aquí con esto amigos pues es disfrutar de los videojuegos no de esa pasión de los videojuegos así que de verdad me pareció muchísimo la presentación de sony en cuanto a la consola pues hablamos algunos no les pareció otros también piensan igual que yo que si les parece pero bueno amigos es lo que ya tenemos oficialmente y yo disfruté mucho de esta conferencia y pues vamos a esperar también a tratar de hacer un video así similar pues cuando ya xbox la de la serie x muestre su ya su consola y todo aunque ya hay videos que me parecen muy genial de la consola de xbox también por la manera tan fácil que se ve que puedes manipular la consola pero bueno amigos es algo que vamos a esperar y hacer a lo mejor un video muy parecido a este así que amigos ustedes qué tal qué opinan quisiera dejar acá en este video si la consola de esta playstation 5 les ha gustado amigos pues déjenme un pulgar arriba un me gusta y que escriban en los comentarios qué es lo que más le gustó de esta consola de playstation 5 y pues si no te gustó la consola nueva de sony pues que dejes un dislike y que comentes qué es lo que no te gustó de la consola o del mando específicamente que me refiero a lo que es el diseño de la consola y el mando y los accesorios que puedan dejar en los comentarios pues para poder compartir y tener pues ideas no de las diferentes formas de pensar de lo que fue esta presentación pero como les repito aquí lo importante es disfrutar de esos videojuegos que van a salir para esa consola y pues también mencionar amigos que me recuerda muchísimo esta nueva era de vídeo consolas pues allá cuando la playstation 3 iba ya a hacer su lanzamiento no de sentir esa diferencia de venir de una playstation 2 y pasar a una playstation 3 y por esto de la alta definición se sintió una diferencia muy grande y pues algo así es como pues me espero no con con estas consolas de nueva generación así que amigos pues aquí trayéndoles este opinión o criterio constructivo personal de lo que pienso de esta consola y pues a esperar que más que más detalles no nos van a brindar pues de todo lo que se viene para playstation 5 y bueno amigos gracias por haberme acompañado este vídeo gracias por el apoyo siempre al canal recuerden que estamos aquí en el grupo de la abadía retro donde van a quedar pues obviamente los linda al final de la descripción de este vídeo y pues espero que ustedes también hayan disfrutado de este pequeño vídeo y ahí voy a estar al pendiente de todos sus comentarios sin más que decir amigos recuerden que la pasión por los videojuegos siempre existen así que estamos pendientes en otro nuevo vídeo amigos cuídense hasta luego y atención al objetivo en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la abadía retro así que que empiece la diversión nene porque va a ser mucho calor que detalle delta fuera